El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6602. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 18 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. ¿Juegan las baloteras? Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador, 5, 4, 6, 7, el signo cáncer. Vamos a verificar juntos el resultado, aquí está de nuevo el número ganador, 5, 4, 6, 7, el signo cáncer, 54, 67 y el signo es cáncer. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz noche.